estamos de regreso en cultura radio por ritmo 96.5 calentando tus noches señores tenemos una pregunta nosotros estamos en el mundo del fitness se ha vuelto muy regular aquí en república americana la gente se está poniendo a cuadritos tigre fuerte bonito pantalón apretado bonita y quedamos nosotros los mortales lo que somos gordito donde yo quisiera que me llamen las mujeres y los hombres al 5 3 1 96 50 que es más atractivo para ti un hombre fit una mujer fit o tu gordito pan su llama me cuéntame yo aprendí en la vida de que no importa los cuadritos que tú tengas al final la cotorre lo que vende y hay tigre que tan fin y no tiene una cosa nada de porque ellos entienden que el físico ya ya con eso vendieron y hay mucha amiga amiga me ha hecho cuentos de que está bueno joan es ello cuando tiene cuadritos tú puedes echar agua y ruedas por lo por lo por los cuadritos ahí que sé yo cuánto pero el tigre no tiene verbo y cuando estamos teniendo relación el tigre se ve más en el espejo que lo que está atentado y esos pasos una ratería estaba con un gordito y el pana se dedicó el pan es un adonis se dedicó no acababa nunca me explotó y el fitness acabó y él entiende que yo acabé porque él acabó hay hombres fines que hacen eso si él acabó él entiende que la mujer tuvo un orgasmo esos son unos rastreros y hay alguno que ni siquiera se le pone como tiene que ponerse porque se beben tantas vainas que ya la vaina le cae que le baja el libido el libido a los tigres yo escuché una conversación en el gimnasio en estos días unos dos panas que estaban hablando sé que me ha bajado con esta vaina que me estoy apoyando el libido y yo dentro de mí por eso es que yo no bebo ni proteína no yo no veo nada tampoco ahora yo tengo una amiga que está más buena que el diablo ella me dice me gustan feo y gordito yo como así es así porque esos son los que se dedican esos son los que se dedican el tigre que está bueno no se mueve el tigre con cuadritos no se mueve el número de adonis los gorditos están acabando mira adonis adonis está acabando aquí con su vida es un desfile es un desfile de victoria así que no podemos traer gente para casa entrevista y vaina que adonis hola qué tal y ya si no y una vez vienen esas fotos son ángulos que yo sé lo que yo no sé llámame 531 96 50 que es lo que gusta más gente fin o tigre gordito son los que gustan los tigres gorditos lo tienen grande yo siento que tú estás vendiendo yo siento que está vendiendo porque está condicionando la pregunta ya todo el mundo sabe mis seis tú sabes que los tigres gorditos los tigres gorditos tienen su público sí tiene su público y no solamente los gorditos pero es que el problema está en que los hombres que vamos al gimnasio las mujeres tienen la percepción de que los hombres que vamos al gimnasio somos somos tan narcisistas como que no le vamos a prestar atención así entiende así las mujeres me lo dicen dicen que no que a mí no me gustan los hombres que van al gimnasio porque esos hombres se gustan demasiado mi amor no es que yo me gustó y por eso es que yo siempre digo usted tiene que ir a trabajar usted tiene que ir a trabajar a la hora del nombre y por lo general las fallas principales de esa gente están desde el momento que tú lo conoces lo que pasa es que las mujeres se hacen mira es se masturba mentalmente que es el maldito problema entiende se masturba mentalmente pero son así todas son así todas y al final no eric mira estamos viendo aquí unos perfiles unos tigres mira ellos pilen fotos con los cuadritos haciendo guau guau señor oiga lo que le voy a decir no es una generalidad pero hay unos tigres en específico no 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 usted tiene que ser fico un alma de gordos buena yo creo que en verdad no es que tipo fío gordito no porque hay que tener su suaga la parte de esta hay que tener un flow hay que tener como cotorra si claro yo ando con un pana mío que yo no puedo salir con él porque somos los dos malumas claro y mira yo ahora mismo estoy en una banda personal que estoy haciendo una condena en casa y gracias a dios que tengo un chimpi que me hacen visitar con iguales porque si no tú supiste de bobo no le pague el cobio a nadie bueno tranquilo 531 96 50 fit o gordito aclara una vaina que gordito no es obeso no no gordito es bonito de rellenito pero grasos y usualmente eviten bien huelen bien a doni gata en su cuarto a doni el productor de aquí señores gata tiene hay usan candadito o barba porque es una usan candadito o barba lo gordito pero en estos días pero ahí está para abajo en esto como boricua duró dos días en la cena de espiguitos no lo vi si es una cosa es una cosa si aquí hubiera una pasarela le llamaríamos victoria sicre aquí a esta cabina porque ese tigre tiene una pasarela aquí señores los gorditos venden a doni me motivó a mí a comer a comer porque la gente que está fit se gusta demasiado eso dice la mujer no yo a doni ven siéntate ahí ven que te voy a hacer una pregunta dale dale entrevista para nuestro producto jala el micrófono ahí uy se está poniendo en cámara el caballero y míralo ahí señores van a ver a doni en el vídeo ponte para allá pégate de eric prende el micrófono ya prende el micrófono está prendido dime mi patrón hable ahí entrevista con a doni por el respeto ponte el micrófono bien no te pegue mucho gracias tú eres un gordito sabroso bonito yo no soy sabroso pero espera te van a dañar la baja atento a que tú tienes que querer gordito tú te ha dado mujeres de que que los fines no se han dado yo me da mujeres que los filles han tirado me da mujeres que los filles están dando pero tú sabes no le dan bien al final no parece que una la misma está mira yo no sé no es criticando porque yo quiero esta fia en verdad yo simplemente estoy hablando por experiencia o sea yo tenía mujeres que los tigres la dejan en el gimnasio ya no se van para el gimnasio ya de ahí vamos de ti atención para que tú le de con grasa por el respeto para que le demos con el chicharrón buenas 5 3 1 9 6 50 últimas llamadas mi amor a doni es una cura mi amor si yo te agarro con tu esta grasa las mujeres no están en veces doble a buena no orden es bueno yo entiendo que hay un número de factores obviamente uno como persona tiene sus gustos y sus cosas pero lo más importante bueno desde mi punto de vista es la personalidad tengo par de amigas mías de gimnasio que están hoy es durísima pero no me llaman nada para por la misma cuestión de la personalidad uno como hombre tiene como ya dije su gusto y su cosa pero si no hay personalidad y no hay un crucentazo hay nada vamos a aconsejar señores a la gente al fitness señores miren hay profesiones como el fisiculturismo donde la gente si tiene que vivir de su cuerpo claro claro gente que tiene que suplementarse gente que tiene que pasar por procesos químicos y alimenticio para lograr ciertos objetivos porque viven de su cuerpo la gente eso yo conozco personas que son así que nunca han tenido problema de ninguna especie ni con su pareja ni para conquistar a nadie y hasta ahora según tengo mantenido no ha habido quejas pero hay unos tiguerito que no compiten no viven de eso pero se apuntan el gimnasio desarrollan unos cuantos muculitos son unos chamaquitos que se ven bien la verdad que si las son unos bonitillos y ya tú lo ves por ahí que andan como que ellos no como que ellos ya no pueden pisar el piso son gay como que ellos son popes y si tú supieras y si tú supieras que estamos hablando de los fitness porque por lo general esa persona que se gustan así se apuntan el gimnasio para ponerse mejor pero hay muchos que no van al gimnasio y por genética si claro o tienen buenos cuerpos o tienen buenas facciones que cabellito bonito o uno morena y que son fuertes de por sí por naturaleza que tú lo ves tú dices de tigueres va al gimnasio mentira no tigueres con unos cuerpos y se gustan a sí mismo y al final al cabo que dice la persona del otro sexo que eso no sirve para nada no estamos en aminoácidos entonces doctor doctor deje de gustarse un poco y empiece a enfocarse en la pareja deje de gustarse un poco y empiece a enfocarse en lo que le gusta a ella porque porque ahí viene que te peguen cuernos que te tengan desacreditado en la calle que te vuelvan a pegar cuernos que te sigan pegando cuernos y después cuando te encuentras que te meten cuernos con un gordito un flaquito más feíto que tiene que chocar es tú dices de que mierda me pegan los cuernos mira con ese disparate fue que te metiste con ese disparate le presta atención ese disparate se preocupa por ella sexualmente hablando ese disparate no se vive mirando en el espejo cuando le está dando tabla a ella porque la está mirando porque la está mirando a ella pendiente a lo que ella le gusta ratrero del diache yo lo que te voy a decir no estamos en vitamina para caballo yo caballín yo voy a gimnasio para ser mejor en la cama el día que eso cambie suelto es gimnasio en banda gracias yo soy para eso yo soy contrario a ti bueno son problemas tuyo yo soy mejor en la cama por eso voy al gimnasio no 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 es que gimnasio lo sabes desarrolla resistencia y cuando tú la fuerza también que tú levanta esa mujer en la cama yo lo hago la vida la vida sexual mejora la vida sexual mejora ahora tú tienes una buena condición física la vida de la cama mejora cuando tú mejoras en la cama que es gimnasio no 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 escúchame es que una cosa es que tú ejercita la lengua en el gimnasio está bien yo estoy de acuerdo con eso está bien pero no es que tú vayas al gimnasio de que para mejorar en la cama no ahora de que como efecto secundario el gimnasio te mejora en la cama claro definitivamente mentira definitivamente no es lo mismo un gordito que se canse que un tigre que te corre 60 kilómetros que te hagan eso es lo que estoy diciendo y te de y te de tuve cuando tuve el que tuvo cuando cuando uno cuando uno hace el temble que uno empieza rápido y tiqui 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 no lo mismo 15 segundos con el temble que que uno que aguanta un minuto esa es a todo lo mismo yo quisiera que mañana la mujer me llame aquí en cultura radio y me cuenten es cierto que la mayoría de los hombres que van al gimnasio son gay solo que yo yo voy al gimnasio yo voy al gimnasio eso es mentira yo voy al gimnasio le doy a mi hierro y me entreno y me cuido y yo no soy pájaro alguna vez te entraba al baño del gimnasio encontrar cuatro pie en el claro que le entró ese moturbo en el baño es cultura radio y 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